Hoy les voy a enseñar un nuevo juego con cartas y la verdad es que es uno de los que son más conocidos en todo el mundo y es uno que sale en muchas series, muchas películas, ha salido en Malcom por ejemplo donde están jugando y lo que juegan es póker de 5 cartas, también es conocido como póker 5 card draw, algo así más o menos y van a ver que es muy fácil de entender, la verdad yo ya vi el vídeo porque ya lo edité y así lo van a entender, vale amigos así que espero que les guste y pues bueno vamos a ocupar la baraja que patrocinó la tienda 4 de corazones que es la Bicycle Chinese y espero que el vídeo les guste, vamos a verlo En esta ocasión vamos a ocupar la baraja Chinese que nos patrocinó la tienda 4 de corazones en la descripción del vídeo voy a dejar el link a su tienda de Facebook para que ustedes puedan entrar ver los modelos que tienen disponibles y si dicen que vienen de parte de PKM les van a hacer un 10% de descuento adicional Para aprender a jugar póker de 5 cartas lo primero que tienen que conocer son las manos en el póker son las mismas que en el Texas Holden y esas manos son de las que van desde carta alta hasta una flor imperial si no saben cuáles son las jugadas por acá arriba va a estar pasando una tarjeta que los va a llevar al link del vídeo para que las conozcan y también las voy a dejar en la descripción del vídeo una vez que ya conocen estas manos ya pueden iniciar a jugar acá ya tenemos una parte armada va a haber de 4 jugadores yo recomiendo que máximo sean 5 jugadores aquí no hay ciegas pequeñas ni ciegas grandes vale pero hay una apuesta inicial que se llama ante el ante es una apuesta que todos los jugadores deben de hacer aquí vamos a hacer de cuentas que cada jugador debe de poner una ficha vale como pueden ver estoy haciendo referencias solo a la cantidad de fichas para que no me digan oye porque uno puso 50 y otro 250 vale no estoy tomando en cuenta el valor que tienen las fichas sino que solo la cantidad de las fichas este juego es con la baraja inglesa no se utilizan los comodines lo primero que deben de hacer es mezclarla y a partir de aquí se reparten 5 cartas para cada jugador ahí tenemos las 5 cartas ahorita yo por fines prácticos y para que se pueda entender mejor el juego las cartas las voy a poner boca arriba pero ya al momento de que ustedes jueguen sus cartas van a permanecer en secreto y solo ustedes las pueden ver nuestras 5 y las mías las vamos a dejar como en secreto vale así es como ustedes deberían de jugar cada quien viendo solo sus cartas una vez que ya todos vieron sus cartas pues va a iniciar la primera ronda de apuestas el objetivo del juego es tratar de juntar la mejor mano del póker de modo que al ver nuestras cartas podemos saber más o menos por qué jugada vamos después vamos a hacer un descarte y vamos a tomar nuevas cartas con esas nuevas cartas que tengamos ya vamos a formar nuestra mano de 5 cartas entonces bueno amigos para que no haya confusiones las cartas que sobraron se van a dejar en medio ya que de ahí vamos a agarrar las cartas que vamos a descartar vale aquí ustedes tienen esta mano y ustedes probablemente vayan por los tréboles vale tienen fe y pues ustedes dicen apuesto dos fichas vale entonces apuestan dos fichas va este jugador tiene un rey y unas tal vez este jugador va a querer ir por un par o un doble par vale y los iguala yo veo mis cartas y yo digo va yo igualo y ahorita vamos a hacer de cuentas que este jugador no quiere ir aunque ya tenga un par armado por fines prácticos y para que puedan comprender mejor el juego vamos a suponer que este jugador no quiere ir entonces este jugador ya tira sus cartas las mueve y ahora sí inicia la primera ronda de descartes que esta es la única vale ustedes tiran dos cartas y entonces como tiraron dos agarran una y dos vale este jugador tira tres cartas esta esta y esta y como tiro tres va a tomar tres que es una dos y tres ahora es mi turno amigos yo también tiro tres cartas vale voy a agarrar tres cartas las tiro y voy a sumar una dos y tres y ahora sí ya con estas cinco cartas ya se supone que debimos de haber armado nuestra mejor mano de póker y lo que sigue es hacer otra ronda de apuestas entonces vamos a suponer ustedes dicen no tiene nada vale pueden bloquear pueden hacer lo mismo que en el póker depende exclusivamente de ustedes pero ahorita dicen que pasan va este jugador este jugador tiene un par de ases y un par de tréboles este jugador dice va yo apuesto tres vale apuesta tres fichas yo lo tengo que igualar subir o no yo volto a ver mis cartas y yo tal vez pienso a nada estar bloqueando y le pago vale es su turno porque ustedes habían pasado les toca volver a apostar y ustedes después de ver sus cartas ven que no les conviene y dicen no pues yo no voy entonces tiran sus cartas y ya como se completó la segunda ronda de apuestas sólo son dos rondas de apuestas pues ya empezamos a bajar nuestras cartas y ver quién tiene la mejor mano que tenga la mejor mano pues es el ganador en este caso aquí este jugador tiene dos pares que vendría haciendo así un par de ases un par de tres y un kicker de rey y yo pues sólo tengo un par de ochos y ya vale de modo que este jugador gana y se lleva todas las fichas del pozo vale una vez que terminó esta mano le toca repartir al jugador de la izquierda y inicia de nuevo todo el procedimiento y como han visto el vídeo amigos en realidad es muy fácil trate de explicarlo lo mejor posible si tienen dudas comenten más para que yo les pueda ayudar y recuerden suscribirse y darle like para que así no se pierda ninguno de mis nuevos vídeos esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima